Se vinieron, ahora se explica entre tierra y polvo ¡Ah! ¡Viene el Pepe Chuy! ¡Viene el Jordan! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carrerosa! ¡Ay, mamá! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué borracho vengo! ¡Que yo no sigo a la tambora! ¡Que yo no se ve en el quelite! ¡Después del niño perdido! ¡Y por último es Dorito! ¡Para que vean cómo le brinco! ¡Vean! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!